¡Qué semana fantástica la que arrancó! Porque le vamos a hacer caso a Mónica de la Páscoa, la Inspirenser de esta semana que nos quiere transmitir lo siguiente. Tenés violines en tu carretel, y entonces tenés violines para siempre. ¡Dale forma a tu vida! Fantástica semana para todos. Los lunes hasta que no me tomo el café, son las dos de la tarde del viernes, y nos abresura.